Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com System of a Dawn está de vuelta después de 3 años. Luego de 3 años deciden aparecer en un concierto en San Bernardino, Estados Unidos. La alineación de veteranos aprovechó al máximo su primer show en Estados Unidos en 3 años, reservando lo que esencialmente se convirtió en un festival de 6 bandas en el anfitriato Glam Helen en San Bernardino, California, el pasado sábado 13 de octubre. Al abrir la presentación la banda comenzó la noche con Inner Vision, siguiendo con clásicos de Sordeside y B.O. Al momento no se tiene novedades con respecto a la grilla de recitales por venir. Lo nuevo de Disturbed y David Dreyman ya no usarán más sus clásicos piercing. David Dreyman, vocalista de la banda Disturbed, explicó en una reciente entrevista que ya no tiene los típicos piercing en los labios inferiores que le han caracterizado su aspecto durante años. Él dice, Estoy un poco del culo, dijo con sinceridad. Era simplemente extraño sentirse como un niño de 45 años que se viste con cosas de Hot Topic. Entendí que ya era hora de quitármelos, sentencia del músico. Por otro lado, la banda está presentando nuevo material discográfico que verá la luz el próximo 19 de octubre, a lo que el vocalista cataloga este trabajo como el Black Album. Si muriera después de que saliera este disco y este fuera el final de nuestro legado, estaría contento. Para mí, este es nuestro Black Album, sentencia Dreyman. Slipknot ya confirma gira internacional. Gracias a una reciente entrevista realizada a Corey Taylor, podemos decir que ahora ya hay una línea de tiempo específica. Ya no más especulaciones. Taylor habló sobre los planes para que todo el plantel se junte y salgan de la cueva, por así decirlo, para el próximo invierno argentino. Taylor dice, Todo depende de cuándo ingresemos al estudio. En este momento, el plan es que estemos en el estudio a principios del próximo año, con un par de meses para el próximo año. Entonces, un par de meses para comenzar, un par de meses para comenzar la producción, nuevas máscaras, nuevos equipos, nuevos todo. Y con suerte, poder venir y comenzar a hacer giras cuando llegue el próximo álbum. Fueron las palabras de Corey. El vocalista también reveló que la banda ya tiene 20 canciones nuevas, listas y ya cocinadas para el deleite de sus fans. Son muy, muy buenos. Simplemente se reducirá a cuáles son los mejores y tomamos eso. Hacemos el álbum con eso. Sacamos el álbum. Sin embargo, de la otra forma que estamos hablando con los muchachos en este momento, estamos tratando de encontrar maneras en que todos puedan escuchar todas las canciones. Así que sacaremos el álbum y luego tal vez lanzaremos algo después de eso. Sentencia Taylor. Antes de finalizar el video, te queremos recomendar que pases por nuestro sitio www.territoriorock.com para estas noticias que acabaste de escuchar y muchas más. Muchas bandas under, muchas bandas emergentes. Puedes encontrar, puedes encontrar eventos. Por ejemplo, acá tenemos Pagan Feds Anuncio Trade en Bogotá. Tenemos Soulfly Anuncia Tour. Tenemos Megadeth y Antras. Semeru. Banda Under. Se abre la casa del horror de Slip. ¿No? Food Fighter y un niño de 10 años que toca cover de Metallica. La entrevista a Animal. Y el ex bajista Tree Doors Down que va preso nuevamente. Te recomendamos que ingreses a este sitio y los recomiendes con tus amigos. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. Música 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 Gracias por ver el video.